Yo quiero decir algo, me encanta el pensamiento de hoy. Yo sí. Yo sí. ¿De qué? Soy productor de hater. Productor, yo te voy a regalar el curso. ¿Qué rayos es un hater? Yo no sé qué voy a decir. Hater, repítalo. Hater. Dice el señor productor, mándale saludos a los hater. Muy bien, mandamos saludos a los hater. Pero ¿sabes qué le tengo que mandar saludos? Es que el productor tiene un poquillo de mendigoreja, de pamplona. Así que venga, los hater. Pero ¿sabes a quién le tengo que mandar saludos? ¿A quién? A un nuevo amigo que ha entrado a la casa. ¿Quién? Y es del día. Y no es del día de hoy, son del día de acá. Tortillas y los productos del día. Tenemos chorizos, tortillas, tortillas de maíz, tortillas clásicas, tortillas de maíz con cebolla. Tenemos salchichas, parrilleras para hacer tu perfecta barbecue. O tenemos salchichas de pollo para que bailes el electro chicken. Ay, 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 ay. Ay, a favor de bailar el electro chicken. Para que bailes el electro chicken. ¿El electro chicken? ¿Tú nunca viste el pasito del electro chicken? Sí, es que... Rayos era. Tarará, 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 tarará. Tará, tan, 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 tan... Lo que pasa es que en mi época yo conozco el pollito espío, el pollito espío. ¡El pollito espío, río, río, río! No el electro... ¿Cómo es? No, eso no importa, pero tenemos a Del Día. Y Del Día es a por el día de hoy en mi cocina y vamos a hacer dos deliciosas o tres. Vamos a hacer tres. Y cuidado, si me da tiempo, te voy a hacer una cuarta. Ay, ay, ay. Del Día, te la ganaste bonificado y todo. ¿Qué vas a hacer? Ok, vamos a hacer, perdóname, yo si Jimmy... Es que si no digo mi anuncio, que me vas a publiciar, después te interrumpo en la receta y no quiero hacer. Que se va. Oye, tenemos que felicitar a toda la comunidad hebrea de nuestro país que están celebrando su Año Nuevo o Rosh Hashanah. Así que, Le Shana Tová para todos ellos. Ahí está. Le Shana Tová. Esa es como la Feliz Año. Le Shana Tová para todos nuestros compañeros y amigos judíos que nos están viendo el día de hoy. De seguro deben haber muchísimos judíos viéndonos y la verdad es que compartimos todas estas festividades con ustedes. Acá les comentamos que... Las actividades de ellos empezaron el viernes, el jueves a las seis de la tarde y terminan hoy a las seis de la tarde y se están preparando para otra fiesta. Que viene en el mes de octubre. Así es, en 29 es Yom Kippur, que es el día del perdón, que es súper lindo, me encanta. La historia de Yom Kippur es muy linda. Tiene otras festividades y que son bastante extensas. Sí, hacen súper. Son como por 14 días. La historia de Yom Kippur es muy linda también. Tiene mucho... No sé la historia de Yom Kippur, sé qué es lo que significa, pero no sé a dónde viene. Yo la empecé... El rabino. Yo empecé a ver el documental, pero es una historia muy extensa. Yo creo que en ese día deberíamos hacer como tú, que tú traes tus efemerides. Como las efemerides. Tienen que ser más largas. Está bien. Esa es la idea debería poder... Es una efemerida extendida. Extendida, de tres minutos. Te das cuenta que Alexi todavía te quiere quitar las efemerides. No, no, él me está dando idea. Él me está dando idea, está bien. Venenosa, serpiente, víbora, víbora, víbora. Pero bueno, la verdad es que yo creo que deberías hacer esa efemeride de tres minutos hora. No, porque me puse a ver el documental de Yom Kippur, pero no me lo recuerdo ni tampoco lo entendí muy bien. Yo creo que lo deberías explicar tú ese día y yo te acompaño en tu nuevo camino que te estás transformando en la religión judía. Yo no puedo ser judío, Titi, que no es de vientre judío. No es de vientre cristiano, católico, rejano, apostólico. Yo sé que tú quieres. Tú puedes. No, no, porque yo tengo muchas judías que las adoro con locura y delirio entremen. Me caen súper bien. Josi, tú puedes. Oremos por Josi. Oye, de hecho, quiero hacer un stand-up con una amiga judía que se llama Perla Safrani, que es lo máximo. O sea, si tú juras que yo digo chiste, dicen más chiste. Dicen más chiste. Ok, Del Día, tortillas. Normalmente conocemos a Del Día por sus huevos. Oh yeah, baby. Yo compro huevos del día. Yo compro huevos del día, pero no son los huevos del día del día de hoy. Les voy a enseñar que también tienen las tortillas y tienen los chorizos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer varias recetas. Vamos a hacer la clásica chorizo con tortilla que desayunamos todos los días de Dios. Sin ningún problema alguno. No hay ningún problema. Tengo que probar porque yo hoy hice arepas. Ok. Ok. Tengo que decirte solano hoy. Y tenemos también lo que quiero hacer es hacer como un muffin de salchichas. ¿Me explico? Voy a hacer una patty de salchichas. Lo primero que vamos a agarrar. Una patty de salchichas. Sí, vamos a hacer una patty con las salchichas del día. Vamos a agarrar. Oh, ya te entendí. Ya, ya, ya. Ok. Una masa de hamburguesa. Una torta de carne, pero de salchichas del día. Exacto. Es más, tú me puedes ayudar en eso. Ok. Hace lo siguiente. Destápalo, córtalo. Y lo pones en el... Y lo pones en el procesador. En el food processor. Ok. De inmediato vamos para el lado de acá. Y listo. Vamos a dejar estos por acá. Y vamos a meter inmediatamente al horno. Asadita. Me tengo un trabajo medio sucio. ¿Ah? Me tocó un trabajo medio sucio. Sí, te malestresé. Pero si usas la puntilla te va mejor, ¿ah? No, no, tranquilo. Me divierte. ¿Te divierte? Me divierte. Sí, sí, sigue hablando. No, 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 te voy a ayudar. Te voy a ayudar porque necesitamos terminar. Porque tenemos a Oscar Rees con Lego Ninjago. ¿Es Ninjago? ¿Es Ninjago? Ay, yo ni sé. ¿Es qué? Tú sabes que nunca he visto una película de Ninjago. Le tengo que darle la oportunidad. De Ninjago. No sé qué es esa película. Son películas animadas en 3D. Pero es tan pretty. Ah, no, sí vi una. Sí vi una. Era del Pac-Man y no sé qué. ¿En verdad, Oscar, no? Sí, estoy bien, ¿no? Sí. ¿Son esas películas? Sí, sí, sí. Una que era el creador de los juegos de Atari. Diz que Pac-Man, Diz que Donkey Kong. La película estaba bien sólida. Me gustó. Está pretty. Ok. Sí, sí, he visto. Es como para niños, entonces. Es para niños, pero bueno, tú sabes la tendencia a esta hollywoodencia que hacen las películas para niños, pero que en verdad tienen... No vale el sentido. No, no, no. No vale el sentido, pero tiene una estructura que un adulto se puede entretener. Porque adivina quién lleva el cine del chiquillo. ¿Ah? ¿Quién lleva el cine de los chiquillos? Los papás. Los papás, claro. Que los papás se tienen que entretener también. Ah, esa es la nueva tendencia. Sí, 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 que es divertida para ambos. Claro, y tú sabes que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en esta cosa de los helados, las comidas, hicimos un estudio, la franquicia a nivel internacional, y dice que cuando los papás dicen, dice, ¡ay, mamá, a comer helado! Es por los niños. Es porque ellos no quieren comer helado. Son ellos, sí, sí, sí. Eso sí es verdad, los viernes yo tengo la costumbre de llevar a Valeria a comer un heladín. Ajá. Y es porque yo quiero comer el helado, ¿no? Y Valeria es mi excusa para no lucir. Dice, ay, es que yo tuve que ir porque la niña quería. Claro, para no lucir mar tanto chupando un helado y solito por ahí. Ay, eso es un machismo. No es machismo, simplemente voy por ahí así como que mira el bubón, el helado, este bubón ahí comiendo helado. No es nada del otro tema. Ok, es que es otro tema. Ok, es que lo metemos al procesador y lo vamos a... Lo vamos a procesar totalmente hasta que... ¿Y cómo lo vamos a pegar? Huevo. Ah, huevo. You make the party with huevo. With the egg. With the egg. Ok, lo procesas. Necesitas un procesador de alimento. Ok. O uno grande como este, o uno pequeño. Los pequeños sé dónde los puedes conseguir. En Market House. Oh yeah baby, pero lo dijiste sin... En Market House. Oh yeah. Oh yeah. Market House, los mejores artículos y suplais de cocinas ubicados en Multiplaza y Costa del Este. Tú sabes lo más pretty de Market House, que el otro día una amiga mía me dijo, es que... Oiga, ella sin saber, me dice, es que hoy el otro día fue una tienda súper pretty, que comenzó el sale, no sé qué, una tienda es que Market House, ¿tú la conoces? Yo dije perfectamente, dije, me encantó, o sea, compré un montón de cosas al 50% de descuento. Sí, 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 qué bueno. La verdad es que es que... Y dice que le fue súper bien porque está un poco molesta, porque dice que los descuentos no eran tan descuentos y cuando llegó a Market House se sintió bien. ¿En serio? Qué bueno, mira que sí también me dijeron muchísimo de ese tema, ¿no? Ok. Huevo. Huevo. Me da risa porque así se ve como tan, dije, casi que tenemos tres horas haciendo salsicha. Y haciendo... Dije, masa de salsicha. Masa de salsicha, ¿no? Ok. Y listo. Lo que vamos a hacer es que... Siempre es como que bueno agarrar un molde parecido... Para que te queden ahí, dije... Un pelín más grande... Porque la carne reduce. Del de la tortilla, claro, la carne reduce. Ah, se te va a hacer como una hamburguesita de tortilla. De tortilla. Oh, wow. Del día, ok. Del día. Del día. ¿O se sabe la más hamburguesita del día? Del día, tortilla, burger. Chorizo, burger. Chorizo, tortilla. Oh, yeah. Cinco de mayo. Este es el momento en que te sientes bien, macho. Y te encanta. A diferencia de lo que les he dicho para hacer sus propias carnes de hamburguesa, de que no tienen que amasarla y sobre amasarla, cuando es una carne de chorizo, dale, esto nos gusta. Sí, claro, a todo el mundo, todo el mundo se siente que está cocinando en este momento, cuando empiezas a amasar la carne. Te sientes así como un super kitchen, top chef, stainers. Ah, sí, yo tengo fuerza y me siento bien. Claro, me traes un platito negro, me pasas un platito o algo así, rectangular para ir poniendo mis patties. Ok, patties, 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 paties y pa' mí. Ok, agarras un bunch. Miren, pa' acá, fíjate. Gracias. ¿Ves que trabajamos bien en equipo? Antes estaba mal sentido. ¿Por qué estaba mal sentido? Ah, porque él llegó aquí con su amargura. Él dice que Rosy estaba amargado y él llega en cinco minutos, me sacó a ver a Rosy de la cocina y que, de verdad necesito que se vayan de aquí. Yo dije... Y no me dejó hacer mi café. Y me tuve que hacer el café. Amar. 35 segundos antes de empezar el programa. No, lo que pasa es que estábamos organizando esto y les pedí por favor. Ningún por favor. Rosy. Él quiere que yo le dé mal en televisión. Señores, ¿ustedes creen que yo soy así antes de empezar el programa? Yo no puedo tener... Nadie puede vivir con ese síndrome de bipolaridad totalmente. Yo no miento. O sea, yo soy la misma persona aquí en pantalla. Pero tú lo que haces es que con tu amargura tú te excusas y que es que yo soy así. Y andas por ahí, bitching around. Jamás, señores. ¿Ustedes piensan que yo tengo este complejo de bipolaridad que vengo de la película fragmentado? No, señores, no. Oye, esa película nunca la vi. ¿No la viste? ¡Wow! Oscar regaña. Es una peliculaza. Yo vi el tráiler y quedé y que... Es mansa película. La tengo que ver. Dice que está buena. A lo último creo que se pasó en pollo. Dije que el tipo sacaba... No, no, no. Spoiler. A ver. No me cuentes nada. ¿Para eso no ves si se ha salido? ¿De eso dónde lo vas a ver? En Netflix. Por ahí debe venir. Y si no la veo en internet, la comproba por internet. Ok. Dice que en iTunes y esas cosas. Dos hamburguesas. Tenemos los patis hechos. Lo acaban de ver. Es súper fácil. Oye, además es diferente también, ¿no? Es diferente porque... ¿Sabes que para qué lo haría? Las haría mini mini. Dice que para botanitas. Exacto. Como una pasapaleta. Exacto. Te funciona, te funciona. Aquí lo tienes. Pam, pam. Sacamos mano. Y tienes acá tu perfecta pati. Oh, wow. Y ya vamos entonces a calentar nuestro fogo. Y vamos de una vez con Oscar Riz. La voz del popcorn. Del popcorn. Del popcorn. Oh, yeah. Sí, lovers. Ok. Vamos a sacarnos el sistema de la receta, pues. Ok. Seamos en este pedazo. Ok. Enseña a las patis cómo están. Estas son las patis que Alexis se quedó haciendo mientras nosotros conversábamos otros temas aquí en la cocina de aquí. Ok. Y la forraste con papel plástico. Esto como para qué. Para qué. Mientras se calienta el aceite. Ok. Te voy a contar por qué la forré en papel plástico. Ok. Primero se preserva mejor. Ok. No se pegan a la parte de abajo una vez que están refrigeradas. Siempre déjala como que chill out o relajarse dentro. Chill out. Sí. Dentro de la nevera. Aunque sea una hora para que se compacten un poquito más. Y siempre es bueno utilizar el papel film para este tema. Ok. Ya después de esto. Igual. Si la vas a guardar. Igual la puedes hasta congelar de esta forma. Ok. Y así no le pega el frío directamente. Exacto. Y no se queman por congelación. Así son más tratables. Ok. Ahora. ¿Qué haces? Listo. Ya así de sencillo. Las cocinas ahí. Las cocinas directamente. A nuestra. A esto si no hay que ponerle sal, aceite ni nada. Porque ya la salchicha viene súper requete preparada. ¿No? Sí. Viene súper requete preparada. Y ahí las tenemos. Ok. Ok. Huele. 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 Huele señor. Ay qué rico. No la moleste mucho. Recuerda que no es un pati pati. No me la llames más. No me la molestes más. Mira que ella está estudiando. Tiene su novio y se va a casar. Ya. Yo siempre le pones sabor a la cocina. Sabor. Ok. Esas tortillas se ven de buenas. Tortillitas. 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 ¿Cómo que se dice? Tortillitas. Una tortillita. Una tortillita. Ok. Unas tortillitas asadas. María Costache va a ser café. Ok. Unas tortillitas asadas. Ok. Vamos a poner un para acá. Me quemé y todo. Ay, ay, ay. Oye, ayer estuve por nuestros amigos de Sarragerías Magnoble que fui a buscar una cosita ahí y me encontré una señora que la señora dice que mira papacito. Mira papacito. Dice que tú te ves más joven en televisión. Yo dije, ay señora, es que la televisión, avejenta y gorda. Pero me dijo que a ella le encanta nuestro programa y es que es buen programa. Nosotros envejecemos también. Mírame yo hace tres años cuando empecé esto. Pelaito. Pelaito. Ahora mírame calvito. Bueno, por ejemplo, la vida te ha tratado mal estos últimos dos años. Por tu culpa es que llegaste toda mi vida. ¿Por qué? Si yo tantas cosas que te he enseñado y que tú has confesado, que has aprendido de mí. Cómo usar bien el saco con la corbata. Exacto. Y quiero que sepan que todos los nudos de mi corbata, yo sé hacer mis nudos, pero los nudos pretty son los que ha hecho Josie. El de ayer y el de todo. Cada vez que ustedes me ven por ahí, nunca lo suelto. Oye, cuéntanos cómo te fue en los previos, Victoria. ¿Te fue bien en los previos? Me fue bien. 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 La pasamos muy bien. Nos divertimos. Es como que ver a los muchachos de comunicación social, pues, empezando con este tema. Obviamente, ya uno, después de tener un programa en el cual se adapta a que yo no solamente sea un cocinero, sino también un presentador más de parte del equipo de ustedes, del staff de aquí, ya te das cuenta, pues, te recuerdas el nervio del primer día que hablaste en público a la pantalla. Yo, al principio, por lo menos, yo podía hablar a la pantalla, no podía hablar en público. Ok. Es más, yo negaba activaciones. Cuando me tocaba las activaciones, era platita. Ahora es que era esa platita. Ahora ya me ve. Ahora es que la necesidad es que yo te activo este molde. Oye, cuéntame ahora qué es lo que es el producto. Vamos a hacer. Tienes un chorizo parrillero. Vamos a hacer el mismo chorizo parrillero y tú me puedes ayudar con el de acá. Ok. Nada más necesito unos cinco de helado de acá. Si quieres, puedo usar el pequeño para que no te... Para que no te sares mucho. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el clásico salteadito de chorizo parrillero. Cinco nada más. Sí. Ok, voy a agarrar esto aquí y esto de acá. Y se lo voy a dar a... A nuestra compañera Rosy. ¡Rosy! ¡Cuidado que anda brava! ¡Ten cuidado! ¡Rosy! Yo Chau cuento con Rosy toda la mañana y ella está divina. ¡Anda brava! Cuidado que te muerde. ¡Anda brava! Rosy está de lo más amena y tú me la estás dando mala fama. Ok. Vamos a cortarlos diagonalmente. ¡Ay, carajo! Ten. Ya. Ok. De lado de acá. ¡Long, long, long! ¡Hombre! Vamos a ver nuestra... Ok. Vamos a usar la flexible mejor, que es un poco más delicada. Flexible. Ah, una... Ok. Una espátula. Una espátula, pues, que es más flexible, obviamente. Yo juro que me ibas a traer una flexibleza de corta... Para poder golpearla. De la construcción. Ok. Del lado de acá, vamos a calentar y entonces vamos a colocar de este lado, aquí, nuestros chorizos. Fuertemente. Ok. Tenemos unos champiñones, los cuales van también con toda la mezcla sabrosa que tenemos acá. ¡Ajú! Mi técnica no está funcionando. No te está funcionando la técnica, estás mal enredadísimo ahí, ¿no? Sí, me he enredado aquí, pero... Ok. Vamos a cortar unos hongos portobelos. ¿Ves qué? Y vamos a hacer un salteadito que acompañe las tortillas normales, pues. Claro, para darle un poquito como de rambulería. ¡Claro, papá! Ok. Ahora sí. Vamos a agarrarlo y ponerlo de lado de acá. Todos nuestros hongos portobelos, le agregamos un toque de... Vamos a agregarle un toquecito de cebolla. Vamos a guardar cebolla también para nuestros... Para nuestras hamburguesitas sabrosas. Vamos a agarrar ají verde, todo. Y vamos a hacer el clásico guisado de salchichas de la mañana, ¿no? Ah, ¿cómo dije salchicha guisada? Claro, claro, papá, claro. Vamos a saltear por separado nuestros vegetales. No me la molestes más. Ay, pero yo quería la versión de Osvaldo Ayala. Y ustedes saben que el señor Osvaldo Ayala estaba a cumpleaños ayer. ¿Sí? El señor Osvaldo Ayala estaba a cumpleaños ayer. Así que felicidades para ese gran expositor de nuestra música típica. Felicidades para él y para toda su familia, el señor Osvaldo Ayala. Tuve la oportunidad de trabajar con él hace poquito. Ajá, ¿cuál te fue? Muy bien, el señor Osvaldo es súper, súper chévere. Súper, súper divertido. Vamos a poner estas tortillitas por acá. Vamos a abrirlas. Y entonces, ¿qué les parece si ya casi vamos entonces a emplatar? Terminé. ¿Terminaste? Ya, mira. Lo lograste, pelado. Vaya, pelado. Esto lo vamos a hacer así como salchicha guisada. Salchicha guisada y de lado de acá. Ah, pero sí los vamos a partir. ¿Los puedo partir? Ah, no, este no. Este no. Esto los voy a sellar justamente ahora. Oye, pero estas tortillas que me vuelen como un queso. Ya, relaja, relaja, relaja. Ok, vamos a cocinar estos choricitos de lado de acá. ¿Por qué? Vamos a hacer unos choripanes con masa de hojaldre. La masa de hojaldre de los croissants. Choripanes con salsa de hojaldre. No, con masa de hojaldre. La masa de los croissants. La masa de los croissants. ¿Se recuerdan la masa de los croissants que le hice hace poco? Que guardé y que le dije que por ahí la iba a utilizar. Llegó el día. Ok. Unos quesitos amarillos, tranquilitos, así, los normalitos que nos comemos siempre. Una mantequillita y la, la, la y la y ponerla en la tortilla. Lo más bueno de la vida es un desayuno de tortilla con mantequilla. Búscala, pues. Pero si hay mantequilla. Voy a preguntarte. Ok. De lado de acá vamos entonces a empezar a montarlo. Vamos a sacar esto aquí. No me la llames más. Ok. De este lado. Entonces vamos a agregar la parte de abajo. Un poquito de berro. Un poquito de tomate, perdonen. Tomate. Tomate aquí. Se va a casar. Pómele mantequilla a los dos que vamos a decir arriba. La vamos a agarrar y le vamos a poner berro de este lado. Un poquito de berro. Es una tortilla muy rapulera. Vamos a agregarle. Cilantro. Se va a casar. Ok. Vamos a agregarle también. Oiga, me pueden poner de, 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 de. En verdad, Eduardo Ayala, señor. Una cebollita. La canción es ahí que. Dale con las manos, dale con el pie. Pa' que se respete, pa' que no lo vuelva a hacer. Esa canción es buena. Ok. Vamos a agregarle un último quesito más. Un último quesito. Oiga, estas tortillas con mantequillita. Sabor. Latino. Oiga, ¿tú sabes que una nutricionista me dijo a mí? Que cuando te comes un carbohidrato, tienes que ponerle mantequilla para que te venga la sensación de llenura y no te comas 80 tortillas. ¿En serio? Sí. No sabía. Así que cuando comes igual pan en restaurante, póngale mantequilla. Porque así nada más se come un pan. Y no se come toda la canasta. Ok. De este lado le agregamos un poquito de mayonesa, aguacate. Que es aguacate mezclado con mayonesa. Ah, con mayonesa. Y un toque de wasabi. Oh, wow. Es como me gusta. Eso lo hizo Rosy con los aguacates ayer. Casi no la dejó. Estaba muy bueno. Ok. Aplastamos un poquito nuestra hamburguesita. Tenemos la otra. Ay, 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 ay. Me le pusiste las mantequillitas. Ya. Todas tienen mantequillitas. Oh, papá. Vamos a sacarle esta partita aquí. Se me devoró un poquito de más. Tiene falta esta esquinita aquí. Esta esquinita aquí. Esta esquinita aquí. Vamos. Te lo voy a poner por acá, Fetuchito. Para que lo puedas enfocar bien. Y listo. Tenemos la primera receta con nuestros amigos del día. Nuestros choricitos barbecues. Pues ya viste cómo se le puede hacer una distinta versión y cómo lo puedes acomodar. Así que ya lo saben, chicos. Es súper sencillo. Súper tradicional. Pues unas hamburguesitas como unos muffins. Para el lado de allá, vámonos con Giovanna y el patronato. Y estamos de vuelta. Mmm. Chuculum. 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 Dale, dale con la tortilla. No me ponen el plomo. Ok. Del lado de acá, vámonos directamente entonces con nuestros choricitos. Y le agregamos un poquito de pasta de tomate. Revolvemos. Clásico. Esta es la versión súper clásica. Panameña. Le agregamos esa salsita de tu preferencia. Le damos vuelta y vuelta. ¿Qué tal? Y un saludo para mi pasiero Oliver Massa. El chef allá en Suecia. Amigo de nuestra especialista Ana Elisa. Dice que son amigos desde chiquitos. Le agregamos un poquito de agua, primo. Aquí yo no me estoy poniendo yeye ni nada, hermano. Yo sé que tú estás en la alta cocina por allá. Yo no estoy poniendo yeye, pero dice que extraña las tortillitas. Claro que se extrañan. Ok. Una vez te voy a echar un cuento. Una vez cuando estaba estudiando en Francia, vine acá. Le agregamos culantro. Vine para acá. Y me llevé de regreso media cabeza de plátano. Un poco de frijoles de poroto. Me es tan claro que me destruyeron la maleta, ¿no? Yo no pude pasar nada. Ok. Le agregamos un poquito de sal al asunto de acá. Y... Mantequilla. Y le agregamos sal. Mantequilla. Del lado de acá. Y dejamos reducir al instante. Ok. Del lado de acá tenemos una masa o de ajaldre. ¿Recuerdan la masa o de ajaldre que hice hace unas semanas atrás? Una semana exactamente. Pues acá está. Masa de croissants. Es la misma. Pues la dejamos... La dejamos relajarse ahí un momento. Que vuelva a entrar la temperatura rapidito. Y lo que vamos a hacer es que voy a estirarla y voy a enrollar los choricitos dentro de nuestra masa de croissants. Y vamos a tener unos choripanes como si fuera una masa de chorizo. Ok. Si me quieren... Una masa de ajaldre. Una masa de croissants. O sea, si me quieren preguntar la receta. ¿Cómo la hacemos? Pues el procedimiento está en nuestro Instagram. Está en nuestra página web. Está en YouTube. También la tenemos. La receta. Recuerdo perfectamente que nuestra amiga Mafia la subió directamente al Instagram. Y puedes encontrar esta misma receta en YouTube. Así que si ya quieres pegar esta receta con la otra. Porque vamos a utilizar nuestros chorizos del día de pollo en esta ocasión. Entonces, solamente tienes que buscarnos. A mí me gusta bien ensalzado. Les voy a hacer bien honesto. Bien, bien ensalzado. Aquí. Entonces, lo que hacemos. Ponemos esto acá en la parte de arriba. El buco de esto. Ok. Así bien ensalzadito. Abrimos. Un aguacate. Ay, extraño a Erika. Así bien bonito. Ya a Erika le le ha atado dientes. Y... Le agregamos solamente de disqueto. Que es pretty ye ye. Ni ye ye. Nada más un toque sabroso, en verdad. Ok. Vamos a agregarle... Chacame esto acá. Vamos a agregarle... Un aguacate. Ok. De este lado de acá. Vamos a sacar aquí. Ok. Perfecto. Uno para comer. Le agregamos berro. También. Pretty. Pretty. Pretty white. Un poquito de cilantro también. Y hacemos como si fuera un ramen. Ponle... Le puedes poner noodles también, eh. Tipo ramen. Y te sale bien cool. Te la voy a correr para acá, Fetuchu. Segundo plato listo con nuestros amigos del día. Así que... No se lo pierdan. Son las 10 de la mañana. Todavía me queda una hora para justificar mi salario. Así que... Todavía me falta una receta más. Que son nuestros choripanes. Panes con chorizo. Rizzo. Yo si. Aquí están los... Estamos haciendo... Ay esta masa señores. Choripanes. Esta masa está... Masa hojadre. Solamente la estiran. Hacen unos cuadros. De esta manera. Tienen que tener cuidado. Siempre ella se quiere como pegar. Siempre. Agarramos. Esa masa está deliciosa. Cuchillo. Póntame ese plástico que está ahí, por favor. Gracias. Partimos a la mitad. Recurtamos. Ok. Y listo. Vamos para el lado de acá. Estiramos. Huevos. En la parte de arriba. ¿Qué hacemos? ¿Por qué le ponemos el huevo? Para que enroque. Para que pegue. Sí, negrita. Chorizos. Salchichas de pollo del día. Rellenamos. Ay. Es viernes. Estás poseído por la música. Ay. Es viernes. Y siquiera te la sabes. Me da risa. Ahí me gusta. Lo bueno es que él se la tripea. Yo me la tripeo. Ok. Y cuando llegan en la parte de abajo. Ustedes agarran con su dedito y le van metiendo unos pinchazos. Dale, ponete a hacer algo. Dale, pero no te vi bien. Y le metes unos pinchazos a la final. Lo enrollo así. Enrolla, lo enrolla. Ahí, sí. Ok. ¿Dónde le pongo los pinchazos? Como para sellarla aquí. Ahí, ahí, claro. Así. Dale sin miedo, flaca. Pinchalo bien. Yo no tengo miedo. ¿Cuándo? Si hay temor que no se enonte. Y si te pasa algo, tranquila que aquí está tu cholo. No, no, no. No solucioné. ¿Julio qué? ¿Julio qué? No. Pero no en ese sentido. No en ese sentido. No en ese sentido. Alexis es como mi hermano menor. Exacto. Mayor. Menor. Yo soy mayor que tú. ¿Cuándo tú cumples? 5 octubres. Yo cumplo antes. ¿Tú tienes? ¿Cuántos años tienes? 28. Yo tengo 28. ¿Cuándo tú cumples? En julio. Pero yo cumplo 29. Eres mi hermano pequeño. Está bien, pues. Súperalo. Ok. Luego de eso. Ah, hay que ponerle más. No le puse. Ok. Le pones huevo en la parte de arriba. Bien esparcido. Pues obviamente. Y la parte de la coyuntura, pues en la parte de abajo. Quiero que ya no se desprenda. Huevo en la parte de arriba. Aquí. Te quedó de lindo. Me quedó. Ay. 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 Vero bien duro. Yo tengo una boda en Valle del Cauca, Cali. Tengo que bailar todo eso. Pobre Vero. Vero ya. ¿Cuándo es eso? En enero. En enero, por favor. Necesito ayuda yo. Sí, help. Ya Vero me dijo que si yo no. Velejando unos consejitos y pasos. Ya Vero me dijo que donde yo no la saque a bailar en Valle del Cauca me van a maldejar. Pobre Vero. Me voy con. Todo lo que la Vero tiene que. Ya lo vamos a comer. Me voy con novia. Regreso limpio. Ya. Déjalo ahí. Pues comételo. Me lo voy a comer. Ok. Me lo voy a comer. Vamos. Metemos al horno. 150 grados centígrados. Y vamos con Josie Jiménez que va a hacer nuestro art attack. Estamos de vuelta con la parte final de aquí. Chum chum. Tenemos que hacer una denuncia pública. Chum chum. Yo voy a hacer una denuncia pública. No sé qué pasó hoy. Usted vio todo lo que se cocinó en esta cocina el día de hoy. Esto es lo que queda. Yo quiero saber. Lo que quiero para enseñarle a usted. Y metimos cuatro de estos al horno. Y nada más hay dos. Hay dos. Y todo lo demás que cocinamos durante todo el día. Que la gente cree que es divino. Cosí. Y él dijo aquí que voy a hacer tres platos. Cuidado con cuatro. Uno para cada uno. Y yo quiero saber qué es lo que pasó. Tienes el micrófono encendido Alexis. Bueno lamentablemente se lo llevaron las personas de ventas. Y bueno pues tienen que ir al departamento de ventas y poner la queja ustedes. Vamos a poner una queja formalmente porque nosotros no vamos a la venta. Ok. Antes de irnos para ventas y poner nuestra queja formalmente. Quiero decirles que del lado de acá como pueden ver. Ya tenemos nuestro choripán con Pope Pestri. Aquí está me lo ves. Con chorizo de pollo con salchicha de pollo del día. Y del lado de acá. Y con nuestra salsa. Este plato es para ti solamente porque hoy quiero utilizar el plato que me querías transar. Pues ahora vamos a hacer una ensaladita de aguacate del lado de acá. Sencillita. Basiquita. Solamente agarras tu aguacate. Erika nota. Erika nota. Toma apunte. Solamente agarras tu aguacate. Lo vas poniendo aquí. Ajá. ¿Y qué haces? Sencillito. Agarras. Ajá. ¿La salsa? La mayonesa. Light. Uy, yummylicious. Mayonesa de aguacate. Mayonesa de aguacate. Hojita de cilantro en la parte de arriba. Y ya. Y acompañas tus choripanes con un plato totalmente vegano. Muy bien. Listo. Ahí está Erin. Para que veas que si uso mi plato que me querías transar. Préstame chef. Muchas gracias. Y el lunes también. Yo comienzo Dita. Ay, Dios mío. Nos vemos el lunes con muchísima buena vibra aquí en La Cocina Más Picante. Y vuelve el burro arrepentido con el rabo entre las patas.